para llegar hoy día a dar un testimonio, a decir realmente el Señor cambió mi vida. Y hermano, quizá las cosas que yo les voy a contar ahora no les sean a ustedes mucha relevancia, pero sepa que son verdad. No es una fábula, no es un cuento, sino que realmente dicen que el Señor es real, que nuestro Dios está vivo, que no es un Dios falso, no es un ídolo, no es algo imaginario, sino que cada uno de nosotros los que estamos aquí somos un milagro, somos un milagro del Señor. Porque si no fuese por Él, por la sangre que Él derramó en la cruz, créame que difícilmente yo hubiese podido estar aquí y permanecer hasta este día. Yo llegué a la iglesia a los 16 años, hoy ya tengo 23. A los 16, siendo una niña, ¿cierto? Pero habiendo vivido ya hartas cosas afuera. Afuera. Porque yo era como la mayoría de los jóvenes de hoy día, que, por ejemplo, salen, van en fiestas, ¿cierto? Y buscan allí el refugio, buscan allí el pasarlo bien, el olvidarse de los problemas, ¿cierto? Pero yo tenía muchas cadenas de maldición en mi vida cuando llegué a la iglesia. Tenía tanta opresión de parte del diablo en mi vida, hermano, que yo no podía gritar, ni hablar en voz alta, ni expresarme. Yo no sé si usted lo sabe, pero yo tengo todos mis brazos cortados. Y eso a causa de lo mismo, de que era tanta la opresión del diablo que yo no podía hablar lo que me pasaba. No podía decirlo, no sabía cómo comunicárselo a alguien, que alguien me escuchara realmente. Y era tanto el sufrimiento que yo tenía dentro que lo sacaba de esa manera, hiriéndome, cortándome. Y sabe que hoy día eso no se lo cuento con pena, con amargura, no, se lo cuento con alegría, porque sabe que incluso cuando me toca ir a los consultorios a sacarme sangre o a tomarme la presión, las enfermeras y los enfermeros siempre me preguntan y me dicen, oiga, ¿y usted tiene todos los brazos cortados? Pero ¿ya pasó eso? Todos me preguntan lo mismo. Y yo le digo, sí, ¿sabe qué? A mí el Señor me cambió, Dios me cambió, Dios hizo que yo hoy día fuera otra persona, y eso ya fue hace mucho tiempo. Y eso me da muchas veces, y el mismo Luis testigo, de que eso es así, y puedo dar gloria al Señor por eso. Porque estas cicatrices que hoy día están en mis brazos no me dan pena ni lástima y decir, ay, yo me cortaba los brazos. No, son para gloria del Señor. Son para gloria, porque el Señor permitió que yo pasase por tantas cosas. Yo me intenté suicidar por primera vez a los 12 años, por primera vez digo porque fueron muchas ocasiones, y cadenas de maldición, de mi madre, las depresiones, las angustias y todas esas cosas que llevan a la gente a ese estado, al pensar que no hay salida, que no hay otra cosa diferente a lo que yo ya conocía. Hasta que el día preciso el Señor me interceptó ahí en el camino y movió a alguien, al José, que me habló y me dijo, pero ¿sabéis que si hay algo diferente? Hay algo distinto a lo que nosotros hemos conocido, porque nosotros veníamos del mismo mundo. Y me dijo, está Dios, así con estas palabras tan simples, para que vea usted lo que uno puede provocar en la vida de otra persona, hablándole sin tener el gran discurso, sino que simplemente me dijo, está Dios, y si tú crees, me dijo, Él puede cambiar tu vida. Y yo quedé pensando, quedé pensando y dije, puede ser, puede ser, dije yo. Y en ese puede ser pasaron los días y el Señor me preparó, porque ¿sabe que algo tremendo, hermano? Es que nosotros no buscábamos a Dios. Yo no buscaba a Dios, no buscaba convertirme, no buscaba cambiar, yo lo único que quería era morirme y terminar con mi vida, porque ya los problemas no me he dado más. Porque teniendo una familia, no la tenía. Porque pasaba encerrada en mi pieza, y a eso sumarle las drogas y el alcohol, y todas las cosas que los jóvenes conocemos hoy día, conocen. Fue súper drástico el cambio. Tanto así, que mis papás no creían que yo estaba yendo a una iglesia, sino que decían, esta está yendo a una secta, así. Y no, hermano, sino que el Señor me estaba llamando. Sin yo buscarlo a Él, el Señor desapareció en mi vida. Y eso fue lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Porque si el Señor no hubiese llegado a tiempo, yo ya no hubiese estado viva. ¿Sabe que yo tengo amigos que se han suicidado? Que me han enterado por distintos medios. Amigos míos, íntimos del mundo, que eran igual que yo, y me he enterado que hoy día no están. Que se mataron. Que se mataron. Y yo quedo para adentro y digo, Señor, ¿de dónde me sacaste? Porque así hubiese terminado yo. Igual que ellos en el cementerio hoy día, hermano. Y fue una guerra. Cuando yo llegué a la iglesia, muchas personas oraron por mí. Fue una guerra. Pero ¿sabe qué? El Señor me ha hecho perseverar. Y me sacó de toda la inmundicia y de todas las tinieblas en las que yo estaba. Y eso, hermano, yo le puedo testificar. No solamente lo que el Señor ha hecho antes de que yo llegara a la iglesia, sino lo que ha hecho dentro también. Porque el Señor constantemente hace milagros en nosotros. ¿Cierto? Es así, hermano. El Señor siempre está haciendo su obra en nosotros. Imagínense que yo no solamente llegué con esas cosas en mi vida, sino que yo tenía problemas hormonales, desórdenes muy grandes. Y yo una vez se lo comenté al pastor, me acuerdo, cuando estábamos en la sinfónica, antes de un evento. Y yo le dije, pastor, ¿sabes que tenés este problema? Y me dijo, pero tú tenés que orar y pedirle sanidad al Señor, porque no puede ser que una ministra de Dios esté así. Y era justo un evento de sanidad y de milagro. Y yo creí, hermano. Creí de verdad en mi corazón. Y sabe qué? Le digo, para gloria del Señor, pasaron dos años y sin cuidarme ningún método ni conceptivo, hermano. Y yo quedé embarazada. Y Dios sabe, y solo Dios sabe cuánto yo le pedí al Señor un hijo. Así como Ana. Y pude decir, cuando supe, Señor, tú te acordaste de mí. Así como dijo Ana en su cántico. Amén. Y justo una semana antes de saberlo, el pastor de Chillán, me acuerdo, vino aquí y predicó sobre Sara cuando Dios le decía, pero es que habrá algo imposible para Dios. Y yo dije, no, Señor, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible, hermano. Si usted le cree al Señor con todo su corazón y se dispone, mire que Dios va a hacer y va a añadir esas cosas a su vida. Amén. Tan solo basta creer. Y yo le doy la gloria al Señor, hermano, este día. Porque grandes son las maravillas del Señor. Y sabe que a veces uno se olvida o no se da cuenta, pero al lado de usted hay un hermano en el que el Señor ha hecho tantas cosas que si nosotros nos pudiésemos a contar aquí todos los testimonios. Pero es tremendo, hermano. Es tremendo saber que antes yo no era nadie, no tenía nada y hoy día tengo tesoros. Tengo tesoros en el cielo. Hoy día tengo una familia, como decía la Daniela. Antes yo no tenía una familia. Ni nadie en quien poder confiar, ni hablar, ni nada. La soledad a mí me tenía, pero agarraba por todos lados. Pero hoy día, hoy día veo que tengo realmente una familia. Y yo le doy las gracias al Señor. Porque el amor de Dios es tan grande y vemos que se manifiesta de tantas maneras en nuestra vida, hermano. De tantas maneras. Con un saludo, con una preocupación de un hermano por usted. Así se manifiesta el amor del Señor. Así se manifiesta el amor de Dios. Y yo lo quiero invitar a que esta alabanza, hermano, que el Señor a mí me inspiró a componer. La podamos cantar y podamos adorar al Señor a través de ella. ¿Sabe qué? Porque realmente el amor de Dios es de tantas maneras hacia nuestra vida. Es diverso, es diverso. Nosotros no podemos encasillar el amor del Señor en una cosa, en que es de una manera. Sino que realmente el amor de Dios se deja ver en nosotros todos los días, hermano. Amén. Le quiero invitar a que se ponga de pie. Aleluya, gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey, porque infinitas son tus misericordias, Señor. Te damos gloria, Señor. Alabanza, Señor, a Ti. Porque Tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Porque no hay nada imposible para Ti, Señor. Porque Tú eres un Dios vivo. Eres real en cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Rey. Porque Ud. es nuestro dulce, Señor. El amado de nuestra vida. El que anhela nuestro corazón, Señor. Señor, nos acercamos a Ud. en esta noche, Señor. Mientras el mundo festeja, Señor. Mientras el mundo Dios se pierde, Señor. Oh, Dios, nosotros tenemos el privilegio de estar en Tu presencia, Señor. Tenemos el honor, Señor, de estar adorando al Rey, al Creador, al Dios del Universo, al Dios que lo hizo todo. Señor, por eso estamos agradecidos, Señor, este día. Por todo lo que Ud. ha hecho en nosotros, Señor. Aleluya, Señor. Queremos decir que Ud. nos ama, Señor. Que realmente su amor es incomparable, Señor. Aleluya, Padre. Le amamos, Señor. Me amas. Es una verdad. Me amas. Me lo haces notar. Me amas. Lo puedo ver a través de mil maneras. Si, Señor, me amas. Me amas. Es una verdad. Me amas. Lo sabes expresar. Y callar. Muchas veces antes de hablar. Me das de Tu perdón en mi caminar. Así es, Señor. Así es, Señor. Y lo puedo ver. Un año otra vez. Consuelas mi corazón. Lo restauras. No me dejarás. No me dejarás. En la dificultad. Porque viste el precio. Por mí. Sí, Señor. Por amor. Por amor. Por el inmenso amor, Señor. Me amas, es una verdad Me amas y me lo haces notar Me amas, lo puedo ver a través De mil maneras Y lo puedo ver una y otra vez Consuelas mi corazón, lo restauras No me dejarás en la dificultad Porque diste el precio por mí Y lo puedo ver una y otra vez Y otra vez consuelas mi corazón, lo restauras No me dejarás en la dificultad Porque diste el precio por mí Por amor Aleluya Aleluya Podemos ver su amor una y otra vez Señor Sí, Señor Consuelas mi corazón, lo restauras Y no me dejarás en la dificultad Porque diste el precio por mí Por amor Por amor Aleluya Aleluya ¿Cuántos le dan gracias al Señor? ¿Cuántos le dan la gloria? Por lo que le dan la gloria Por lo que le dan la gloria Por lo que le ha hecho en nuestra vida, hermano ¿Usted está agradecido? Sí, Señor Estamos agradecidos, Señor De sólo recordar de dónde usted nos sacó Estamos agradecidos, Señor Gloria a su nombre, Señor Aleluya ¡Aleluya, precioso Rey! ¡Aleluya, precioso Rey! ¡Aleluya la gloria, Señor! ¡Aleluya, precioso Rey!